¡Hola a todos! ¡Dios es Abe! Y hoy estamos en un nuevo video para el canal, gente. Y sí, como pueden ver, venimos acá con mi carrera, venimos acá con Alex Blake. Y hoy es el día, hoy es NXT TakeOver. Hoy tenemos el combate ante Bobby Roode por el título de NXT. Y ustedes dirán, ¿qué ha pasado durante el mes? Y ahora les estaré mostrando, hemos tenido un combate ante Roderick Strong. Hemos enamorado a todo el universo de WWE, de nuestro talento, nos hemos lucido. En el cuadrilátero, a la semana siguiente, teníamos un combate ante Bobby Roode. Y él venía y nos atacaba por la espalda, pero nosotros, después de esa interferencia que nos hacía, quedábamos en pie. Y acá nos encontramos ahora, nos encontramos aquí, a nada de entrar en NXT TakeOver. En nuestro primer pay-per-view de NXT, acá lo tenemos a Tensai, a Matt Bloom. Vamos a ver si nos da algún consejo, si nos da algo, o si nos manda. ¿Has visto a Baron Blade? No sé dónde está. Ah, bueno, no me da nada, yo pensaba que me iba a decir algún, no sé, algún consejo para mi primera vez en un pay-per-view. Pero nada, a ver, nos vamos para allá nomás. Está Triple H, está el juego. A ver qué nos dice el juego Triple H, a ver si nos da algo bueno, algún consejo. Si no, deja que me ocupe de mi negocio, conocerás una parte de mí que no te va a gustar. Ah, o sea, que estaba haciendo algún negocio. Llega el pibe de Alex y va y le rompe las bolas. Tranquilo, Triple H, tranquilo, que no te molesto más, tranquilo, amigo. Vamos a ver, acá tenemos al personaje este que creo que me han dicho que es Anakin Leigh, que es el personaje de Luisette. Creo que había visto eso en los comentarios. Acá está el pibe que siempre es como un fanboy de nosotros, que siempre nos da buenas cosas. Y el empleado de seguridad, y acá está Baron Blade. NXT TakeOver. Por favor, que me vuelvo loco, por favor, qué emoción. Tírate lo tuyo, decir lo tuyo. Llegados hasta aquí, ¿estás listo para dar un paso más? Este es tu primer combate por el título, por favor. Enfádate o haz algo que te motive. ¿Cómo te sientes? Entusiasmado de poder estar aquí, este es mi momento. Ese es el espíritu, ve y entusiasma a todos con esa actitud. Lo vamos a hacer. Si desperdicias esta oportunidad, no seré yo quien te grite, y no por falta de ganas, por favor. Te acabarás gritando a ti mismo una y otra vez hasta volverte loco, así que no lo hagas. ¿Entendido? No volverme loco, por favor. Si no volvemos locos, esto se desata y vamos a terminar muy mal. Exacto, evítalo. Seguro que ya sabes lo que lograron tipos como Finn, KO, Nakamura, tras lograr el título de NXT. Ese podría ser tu futuro si ganas. Sí, pero también han habido muchos que han ganado el título de NXT, les fue fatal, como Budalas, como Neville o como Semi Zane. Así que no me vengas a hablar así acá. He nacido para esto. Eso es muy específico, pero eh, tú mismo, no la fastidies. Y acá nos sale nuestro objetivo, gana el título de NXT. Y no puede ganar, bueno, obviamente que esto que si ganamos descalificado, ganamos por el conteo, eh, obviamente que el título sigue siendo para Bobby Roode. Aunque yo soy el ganador del combate y me piden una valoración de tres estrellas de lucha. Y bueno gente, ya estamos acá en la arena. NXT TakeOver es un combate para el título de NXT. NXT, llevamos un mes oficialmente acá en la marca amarilla. Y ya me dan esta oportunidad porque derrocho talento, derrocho lucha libre. Y acá suena nuestro temazo, suena nuestra canción. Aparecemos, estamos en un evento que ya mueve mucho más que un show semanal de NXT. Los nervios están por los altos, pero hay que estar concentrado. Hay que seguir haciendo lo que hicimos durante toda nuestra vida, que es luchar por nuestros sueños, luchar por nuestros objetivos. Hacer oídos sordos a esas palabras, a esos tipos que dicen que no vamos a lograr nada, que somos muy bajos, que somos, no tenemos la altura o el estado físico para estar en WWE. Cerrar de la boca y demostrar de que yo voy a ser el mejor de todos. Este pequeño va a ser el más grande. Y bueno, esperamos en el cuadrilátero. Aquí está el retador Alex Blake. Y comienza a sonar la música, una música muy, pero que muy gloriosa. Vamos a ver si viene también la entrada especial de Bobby Ruth. Creo que es la especial, la de los NXT TakeOver, las de Pay Per View. No, es la entrada normal. Había una que era una entrada especial que había visto que venía en el videojuego. Acá lo tenemos al campeón. Qué hermoso título, qué título tan copado y tan espectacular que hoy tiene que ser de nosotros. Acá todo el público cantando, gritando Glorious hasta no más poder. Pero no me importa, no me importa. Voy a ir con toda. Por favor, la entrada de Bobby Ruth es eterna. Vamos a tener que hacer algún que otro corte durante esta entrada porque si no, no acabamos más. Qué título, qué título, por favor. Ahora sí, vamos a ese. Por favor, que me vuelva loco. Ahí está, Alex Blake. Ay, 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 ay. Y ahora va a ser presentado el campeón. Y ahí lo tienen, Bobby Ruth. Glorious. Gritan todos ahí. Bueno, no grito a nadie, pero yo me lo hago en mi mente, me lo imagino. Uy, 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 uy. Nueva cinemática de esto, de combate por el título. Me lo muestra, lo mira el retador, lo levanta el árbitro. Es oficial. Uy, 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 uy. Para que me emociono, para que me vuelvo loco. Tengo unos nervios increíbles. Combate en dificultad. Leyenda también. A dejarlo todo, dejarlo todo. Y ahí está. Clan, clan, suena la campana. Vamos, Alex. Y empezamos bien atacando con ese Slim Blade. Vamos contra las cuerdas. Vamos para el lado de las cuerdas. Empecemos a volar y volamos con ese Crossline. Perfecto, Springboard, Crossline, por favor, que esto es una locura. Por favor, que ya me reversa y me tira contra la esquina. Ay, 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 nos deja boca abajo. Uy, 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 colgando de la esquina. No castiga, no se estrangula con la bota. Pero somos ágiles, somos inteligentes y nos podemos escabullir. No podemos escapar y ahí está. Lo tomamos por sorpresa y lo agarramos con esa desnucadora. Vamos a volar. Lo vamos a hacer. Dice Alex y volamos. Vamos que vamos con ese Crossbody giratorio. Con esa planchita increíble. Regresemos de una buena vez por todas al cuadrilátero. Y vamos con ese Frog Splash desde las cuerdas. Ay, ay, ay. La estamina que no la he cuidado mucho. Ya me he gastado la primera barra. Bobby Roode por el momento está haciendo... Bueno, no está haciendo nada porque ya me toma con ese Butterfly suplex. Con ese suplex mariposa. Lo estamos dominando por ahora. Tiene que seguir siendo así esto. En Seguri. Qué patada, qué patada está noqueado. Bueno, noqueado no porque ya se está levantando. Ahí estamos. La patada que lo regresa al suelo, que lo regresa a la lona. Ahí te vas a quedar después de que termine... Bueno, que no puedo hacer nada. Ya me toma por sorpresa. La rompecaras ese Flap. Ya, por favor. Por favor. 47% de nuestra carga. Ay, 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 ay. Que nos toma. No nos dejaba ni levantar. Y ya nos agarra con ese suplex. Por favor, Alex. Por favor, pibe. El genio tiene que ser... No, me quedé sin barras de reversos. Me quedé sin barras de reversos. Por ende, tengo que dejar a Bobby Roode sin barras de reversos. Así que vamos. Ahí está. Sin barras de reversos Bobby Roode. Pero me toma por sorpresa con ese Power Flam. Ay, 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 amigo. No tengo para reversar. Tengo que golpearlo acá. Golpea. Ahí estamos. Lo golpeamos. Lo golpeamos nuevamente. Vamos, Alex. No paro de golpearlo. Esto es increíble. 96% de nuestra carga y nos logra tomar. Ay, 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 ay. Por favor, una Ty Blake. El finisher del hermano de Alex. Ay, 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 ay. Muchos ay, 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 pero no hago nada. Y nos va a agarrar con una lucha en cadena. Por lo visto, no nos agarra con nada. Porque ya tengo movimiento personal. No me voy a esperar nada. Lo engañamos, lo confundimos y lo rompe. Cara, que lo deja ahí noqueado. Ay, 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 la quijada. Cómo le ha quedado la quijada al glorioso. Cómo le ha quedado la quijada a Bobby Roode. Y se agiganta a Alex. Levanta el puño. Saluda a todos. Todos lo apoyan a él. Quieren ver un nuevo campeón. Hasta el árbitro ha salido golpeado después de eso. Ahí estamos Bobby Roode que se volvía a levantar. Hay que hacer que gaste las barras de reversos. Cueste lo que cueste. Ahí está. Ahí ha gastado una. Tengo que ser rápido. No, soy muy lento para golpear. Necesitamos mejorar un poco eso. Oh, sí, por favor. No me puedo ni escabullir por abajo de las cuerdas. No, no puedo zafarme. No puedo escaparme. Vamos, vamos. Que en mi momento tengo que golpearlo. Golpealo, pibe. Golpealo, Alex. No golpees al aire. 99, que es algo que nos persigue en todos los videos. A ver si me puedo escabullir acá. Bien. Me logré zafar. Perfecto. Golpe. Abajo en la rodilla. Y tranquilo, tranquilo. Mucho ojo. Mucho cuidado. Ahí está. No lo dejemos levantar. Se ha podido levantar. Tengo que ser rápido. No soy rápido de nada. Increíble, Chocslan. Por favor. Ay, ay, ay. 64% de la carga de Bobby Roode. Así que estamos bien en todo eso. Tengo que ser rápido acá. No. No tira contra las cuerdas. Disculpen que esté comentando un poco mal, pero es que estoy nervioso. Es el combate por el título de la NXT. Es mucho complicaciones. Muchos nervios. Para mí nos toma ya con esa neckbreaker. Con esa desnucadora. Y nada de nada. Me puedo escabullir acá. Bien. Me logro escapar. Que caiga nuestra trampa. Vamos, Alex. Vamos, Alex. Ahí está el rodillazo por la espalda. Y vamos a volar. Pero vamos a volar de una manera muy, pero que muy especial. Que salga el árbitro de ahí. No, no vamos a hacer finisher hacia las afueras porque lo estaríamos desperdiciando. Cuando se levante, vamos a caer. Por sobre él con ese codazo. Vamos, Alex. Regresemos al cuadrilátero. Y saltemos acá con ese Munson. Emocionante lucha en NXT TakeOver. Ay, 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 ay. Se está enamorando cada día más y más el universo de NXT. De nuestro talento en el cuadrilátero. Así es, Alex. Claro que sí, amiguito. Claro que sí, pibe. Y vamos que lo tenemos a nuestra Merced. Y la rompequijadas. Perfecto. 88% de nuestra carga. Nos vamos para las cuerdas. Y soltamos. Y caemos en una pileta sin agua. Y me voy a las afueras solo. Yo no me fui acá. Caigo. Estoy agotado. Bobby Root nos mira. Bobby Root piensa qué va a hacer. Me tengo que levantar antes de que baje. Vamos, Alex. Recuperate. Lo engañamos. Volvemos al cuadrilátero. Y más bien volvía. Ahí estamos con las drogkis. Perfecto. 98% de nuestra carga. Nuevamente, movimiento personal que tenemos. Lo vamos a hacer. Ahí está. Lo va a hacer Alex. Dale que sale. Que se vio. Superkick. Pero que sale muy bugueada esta Superkick. Está bugueando este movimiento. Y la rompe caras ahí. Ay, 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 ay. Es el final. Hoy tenemos un nuevo campeón. Hoy es el momento. Y Alex Blake. Nos vamos a la tercera cuerda. Por favor, que no me reverse. Ay, se ha levantado. Ay, que se ha levantado. Se va a venir esa movida que vuelve loco al universo de NXT. Ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tengo miedo. Tengo miedo. Conteo por parte de Bobby Roode. Nos salimos que me temblaba la mano cuando me estaba haciendo el conteo. Ahí estamos. Dale Alex. Dale Alex. Y no reverse. No, no, no. Ni le quita barra de reverso. Por favor. ¿Por qué es tan difícil la vida ahí? Spine Buster rompe espina dorsal. No, 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 amigo. No, 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 amigo. Nos levanta y lo va a hacer. Nos levanta y lo va a hacer. Ay, 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 ay. Menos mal que no hizo la Glorious Dirty. Menos mal que no lo hizo. Vamos. Le saqué el finisher. Ahí está. No me espero nada. Uy, 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 uy. Qué nervios. Estaba callado. Estaba temblando. Y ahora sí. Ahora sí. Lo vamos a hacer. Levanta las manos. Shooting Star Blake. Por favor. Referee. Arbitro. Uno. Dos. Y se salió. Qué combate. Qué luchón. Qué luchón. Por favor. Espero en la esquina. Pero no sé qué hacer. No sé qué hacer. Tengo que hacer que gaste. Ahí estamos. Golpea. No, es que nos toma. Es muy rápido. Bobby Roode. Es muy rápido. Y nos hace una lucha en cadena. Nos logramos zafar. Poco a poco. No me dejó hacer el movimiento personal. Qué robo que es esto. Qué robo que es esto. Tengo que ser rápido acá con el círculo. Como un loco. 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 Bien. Bien. Vamos. Ahí estamos. Bien. Vamos. Pero. Corría a cualquier lado Alex. Menos a las cuerdas. Por favor. Está complicado para hacerlo. Pero creo que lo voy a hacer. Se viene. Shooting Star Blake. La segunda de la noche. Dios mío. Uno. Dos. Y. Tres. 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 Tenemos un nuevo campeón. Campeón argentino. De NXT. Vamos Argentina. Vamos Alex. Dale todavía. Vamos vieja carajo. Ahí estamos. Hemos tenido un combatazo. Ante Bobby Root. No me puedo creer. En el momento que le logré quitar la Glorious Dirty. Ahí. Sinceramente. Casi me infarto. Increíble la Shooting Star Blake. La tuvimos que ejecutar dos veces en esta noche. Una movida. En la que podemos en riesgo nuestra vida. Pero. Esto es nuestra vida. Nuestra vida es la lucha. Y acá tenemos un objetivo gigante. Acá tenemos el título de NXT. NXT por favor. Somos el campeón. Somos la cara. De la marca amarilla. Somos argentinos. Somos Alex Blake. Aplaudime. Amame. Ovacioname. Y todo lo que quieras. Somos el campeón. Somos el campeón hermano. Grande. En serio. Nada más. Muy grande. ¿Cómo hablarle a una pared? ¿Pero por qué te quejas? Lo has conseguido. Tío. Eres un campeón nato. Soy el amo del mundo. Todos los fans coreaban mi nombre. Ahí está. Ahí está. Me quedé sin palabras. Al final todos los fanáticos coreaban mi nombre. Así se hace. Gánate al público y a tu legión de fans. Después tendrás tus propios productos. Sí. Hay que empezar a hacer nuestro merchandising. Hay que empezar a hacer nuestra camiseta. Habla con Matt antes de largarte. Quiere tener unas palabras contigo antes de que te vayas. Claro que sí. Lo vamos a hacer. Nos vemos. See you later man. Nos vemos después. Les juro que tuve miedo. Tuve miedo de perder el combate. Estuvimos ahí. Estuvimos ahí al borde. Voy a entrar acá a la parte de los vestuarios. Quiero ver si puedo interactuar con algo. Pero quería prender la tele y ver. Estaría bueno de que al ser el campeón tengas tu título acá. Pero no sé si será este vestuario para todos los luchadores. O será uno personal para mí. Eso tendríamos que ir viéndolo al avanzar en modo carrera. Acá tenemos a Tensai. Y vamos a hablar. No toque nada. Ya me pone a hablar con él de una. ¿Y qué nos dice? Eh muchacho, muchacho. Has dejado a todos pasmados. Sabía que lo lograrías desde el primer día. Esto es lo que quería. Y lo estás logrando, pibe. Lo estamos logrando. Apuesto a lo que sea. En este preciso instante a que tendrás una carrera meteórica. Si sigues realizando combates como ese. Si sigues tomando las decisiones correctas. Entrenando y ganándote al público. Algún día llegarás a participar en el evento principal de WrestleMania. Mirá que eso ya es algo increíble. Estar en el Main Event de WrestleMania es lo mejor del mundo. Es el sueño de todo el mundo. Ahí lo tienen. Y puedes hacerlo realidad. Tu apoyo me trajo hasta aquí. No sé si este productor me ha ayudado. Ahora es cuando empieza todo. Ahora que cuando todos me han visto dar palaces en el ring. Siento que es el momento en que empieza mi historia. Hay momentos que se cristalizan en el tiempo tras un combate. Es como si fueran lo único real. Y todos los demás. Agua pasada. Sin duda. Es algo muy grande. Bueno. Tengo que irme. Gran trabajo, muchacho. Estuviste increíble. Estoy orgulloso. Yo también estoy orgulloso, Alex. Yo también estoy orgulloso del personaje que hemos construido. Un underdog que le da todo igual. Que él sigue buscando y peleando por sus objetivos. Y acá estamos. Hablo con el empleado del recinto para salir. Y bueno. Va a ir llegando al final de este capítulo. Que si sigo grabando. Yo creo que mi corazón hace así. Y explota. La tenemos a la genia de Asuka. Ahí quiero tener unas palabras con ella. Una de las mejores luchadores que existen. Y para. Para que les quiero decir otra cosa también. Gente. Me cuesta mucho el tema de contestar los comentarios. Porque cada vez son más y más. Yo hago lo posible. Pero no tengo mucho tiempo. Tampoco no es que yo esté todo el tiempo acá. En YouTube. Y decirles si quieren preguntarme más cosas. Y ahí sí que les voy a contestar. Tienen mi Twitter. Arroba. Yo soy Sabe. Ahí me pueden preguntar. Podemos hablar. Y es mucho mejor la plataforma de Twitter. Para contestar comentarios. Que YouTube. Que va medio mal. Digamos eso. Para no decir que va. Para no decir de que da vergüenza. Como anda. Pero bueno. Vamos a ver. Antes que nada. Quiero hablar con la campeona. Bueno. No sé si la tendremos como campeona aquí. O estará actualizado. Me gusta lo que dices últimamente. Tienes un buen manejo del micrófono. Es una habilidad muy útil. Y no soy el. Bueno. No soy la única. Que se ha dado cuenta acá. Que tenemos mal los guiones. Por favor. Escucha cómo reacciona el universo de WWE. Sigue así. Te amo Asuka. Sos una genia. Sos una genia. Y ya que te diga eso Asuka. Es para volverse locos. Acá tenemos al empleado. Vamos a hablar. Y vamos a ver. Qué nos tiene. Bueno. Obviamente que nos vamos a ir. Así que gente. Vamos a ir despidiendo ya. El capítulo. Ya me iba a poner a hablar con el empleado. Como si nos tuviera algo especial para decirnos. Vamos a ir despidiendo el capítulo. De este día. Del día de hoy. Un capítulo espectacular. Un capítulo donde hemos logrado ganar. El título de NXT. Que no me lo puedo creer. Ya somos el campeón. Quiero ver esto. Pongamos pausa. No me sale Alex con el título en el hombro. Mal ha ido acá. Vamos a ver el tema del submenú. No. Tampoco no me sale Alex con el título. No puedes acceder mientras estés en NXT. Quería ver quién era el retador principal. No me deja todavía. Bueno. Volvamos acá. Y vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos. El apoyo en esta serie es simplemente espectacular. Le dan un amor increíble. Y si les ha gustado. Por favor démosle. Sigamos les dando este amor a Alex. Que lo vuelve loco. Y lo hace seguir acá creciendo. Con esos comentarios. Con esos likes. Y si llegaste ahora. Te invito a que te suscribas al canal. Ahora sí que sí gente. Lo despido. Lo tienen acá. Les mando un saludo. El campeón de NXT Alex Blake. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!